40 días de Argentina en democracia se llama esto y estamos hablando sobre las luchas del movimiento feminista se quedaron con ganas de hablar de los encuentros de mujeres sobre todo esto interesante que se incorporó en los últimos encuentros en el último y en el penúltimo ya fue llamarlo plurinacional eso va generando también tensiones un poco como decía Maite que se van sorteando no sin preocupaciones siempre parece como que algún tema se nos cuela y son difíciles de manejar pero nosotros creemos que el feminismo es un movimiento muy inclusivo que es un movimiento que propone un paradigma de convivencia democrática en el que las cosas deben dialogarse nos cuesta a veces y creo que también la pandemia las sucesivas crisis económicas los nuevos desafíos también de las tecnologías las fake news todos estos otros manejos bueno también yo le decía Maite se nos van colando al hacerse un movimiento tan masivo también nos genera un desafío extra porque hay cosas que cuando éramos menos eran más fácil acordar hacer un comunicado establecer estrategias para tomar dimensión claro para tomar dimensión digo que no es que se encuadre todo el movimiento ahí pero tomar dimensión de aquellos primeros encuentros donde eran algunas miles de mujeres a la asistencia del año pasó en San Luis ¿cuánto fue? aproximadamente pero arriba de 100.000 personas 100.000 personas arriba de 100.000 si no me equivoco fue impresionante digo para llevar la democracia participativa como decía Maite a un espacio así tan grande digo hay que tener un trabajo muy interesante muy muy puntilloso porque también cada encuentro parece que va a haber y además estamos muy observadas por una prensa que muchas veces ha sido muy injusta con el movimiento entonces siempre parece que puede haber algún riesgo y termina fluyendo eso también me parece que es muy maravilloso poder contener a esa cantidad de mujeres alojamiento comida baños por ahí decíamos el papel higiénico el papel higiénico para esa cantidad de gente y que y que se van abriendo que los talleres hay uno pero se van multiplicando y hay que generar espacios bueno todo eso es como un ejercicio permanente de toma de decisiones que bueno que hace que en esta masividad todo se vuelva más difícil más complejo también pensaba también pensaba cuando hablando con compañeros de San Luis que nos contaban que para este último encuentro había cierta tensión en la en San Luis porque una ciudad muy tradicional como que tenían bastante temor que se pinten las paredes que se rompan que se destruya y pasado el encuentro vieron como había repuntado la economía local con la venta de papel higiénico de pan de comida como que se repuntó la economía de pronto en la ciudad de manera notable tanto que estaban agradecidos que el encuentro se haya hecho y digo como también cada encuentro promueve otro todo un sistema más amplio que va más allá del encuentro ¿no? totalmente hay contextos más hostiles y otros más hospitalarios ha habido ciudades y gobiernos provinciales que han habilitado más y otros que menos digamos ¿no? entonces el contexto cultural en que se desarrolla pero bueno las votaciones en las sedes a veces tienen que ver con esto digamos con tratar de incidir en una determinada ciudad en una determinada provincia por algún tema específico parte de las razones por las que se votan las sedes tiene que ver con esto ¿no? con lo que llevan las compañeras digamos en las propuestas de cada una de las sedes porque se debe ser debe ser ahí y otra de las cosas que a mí me parece interesante porque parece que si no que el encuentro fuera solamente esa dimensión de los tres días ¿no? sino que además tiene toda esa preparación y esa vuelta claro y creo que Pate tomó el tema de los medios de comunicación durante muchos años yo diría los primeros 15 años no salíamos en los diarios era impresionante entonces decíamos no hay partido no hay movimiento social que reúna digamos las personas que estamos reuniendo a nosotras y no se visibilizaba y cuando se visibilizó se empezó a visibilizar de una manera empeorativa también pero también en esa visibilización los partidos políticos digamos sí también empezaron a mirar qué estaba pasando con el movimiento de mujeres y con los feminismos y de alguna forma empezaron a ser impactados digamos no solamente porque iban las compañeras de distintos partidos políticos sino que esas compañeras fueron recogiendo también las demandas que se iban produciendo en el encuentro y entonces en los partidos políticos empezaron a aparecer demandas digamos sobre el tema de violencia el tema de los derechos sexuales y reproductivos sobre el tema de igual trabajo igual salario cosas que no estaban tan presentes digamos y bueno hubo una incidencia ahí en las plataformas de alguna forma política venimos hablando de estos avances y quizás otro de los mojones interesantes que pone el movimiento es lo que pasa a partir de 2015 con él la primera marcha ni una menos tanto en toda la Argentina nosotros nos vamos a enfocar para charlar sobre esto en lo que pasa aquí en Córdoba en ese junio de 2015 en donde miles cientos de miles de mujeres salen a la calle para decir ni una menos lo vemos nos encontramos acá para exigir la declaración de emergencia en el territorio nacional y provincial la marcha a la que asistieron víctimas familiares políticos sindicalistas legisladores fue sin duda la más grande de los últimos años la cañada general pacible zarfiel desde colón hasta el patio olmos albergó a una verdadera multitud sensibilizada el sector más doliente de la manifestación el de los familiares de las víctimas en una democracia en donde todavía tenemos que seguir pidiendo ni una menos ¿no? y yo creo que que la el tema de las violencias está en la agenda de las deudas pendientes de la democracia o sea sigue siendo un tema que yo creo que que no conmueve a la a la política no que no conmueve que no aparece en las encuestas que no aparece en las plataformas de candidatos y candidatas hay ahí un fenómeno de negación de también o sea entendemos que la violencia y Ruth puede hablar mucho más de esto tiene un abordaje que requiere muchos recursos y que no es como inaugurar una plaza un puente que construís inaugurás y sacás la foto en el tema de la violencia hace falta mucho trabajo muy invisible de profesionales especializadas muchos recursos sostenidos son patrones de conducta de siglos y ni hablar en lo que tiene que ver con prevención yo creo que la prevención es una deuda enorme que tienen los estados y que bueno que yo creo que el ni una menos no en vano apareció de esa manera un poco por la siembra que se venía haciendo otro poco por estas este ejercicio de organización y de movilización que tiene nuestro país y que no tienen otros entonces me parece que bueno también se fueron combinando esas cosas que el movimiento feminista abrazó porque ese movimiento no empezó desde el movimiento de mujeres empezó también con una generación nueva que emergía en los medios de comunicación con posibilidades de decisión respecto de los enfoques periodísticos con algunas artistas que se sensibilizaban pero fue como un salto en esa ola que impulsó todo el resto de las demandas demandas o decís deudas de la democracia que esa marcha y ese movimiento se la sigue marcando año a año al estado es interesante porque la violencia hacia las mujeres y a las identidades y a las identidades femeninas no genera el malestar social entonces uno se pregunta bueno y todas estas mujeres que marchamos este malestar lo tenemos encarnado ¿no? incorporado incorporé y es llamativo como yo recuerdo la marcha cuando se pedía justicia por Paola Acosta que fue un hito en Córdoba el femicidio de Paola este este femicidio fue una fue un hito en Córdoba porque había una bebé en el medio y porque había una hermana militante porque ese día anterior hubo un femicidio en Cruz del Eje igual que hoy y si la mujer en Cruz del Eje no sabemos ni el nombre de la víctima y ahí esa marcha en ese contexto yo observé que se logró sensibilizar a la sociedad cordobesa porque mancharon muchísimas mujeres y también marcharon muchos agresores encubriéndose en la marcha pero no se logró la concientización fue un momento de mucha sensibilización y que fue ¿crees que no? Ruth que no se logra la concientización profunda todavía que falta que mujeres vayan que aunque no militan en ninguna organización como decía Maite van a las marchas participan pero de hecho no generan malestar social el femicidio ni la violencia está como naturalizado legitimizado y yo bueno no quería aludir puntualmente al caso de Mole pero en realidad es como que fueron lesiones leves que meritaban una una condena leve claro y ahí viene lo que siempre hablamos de las modificaciones del enfoque de la justicia ¿no? esto disciplina que las mujeres nos maten disciplina es decir portate bien porque si no mirá sabés que te pueden matar la violencia te disciplina y una ley blanda también te disciplina que te dice ¿por qué va a denunciar? mirá lo que pasa dos años dos meses donde le piden que se porte bien que un cursito totalmente que esto disciplina las mujeres ¿entendés? Maite no me queda mucho tiempo pero si quería un cierre tuyo también a mí me parece que además lo que hace ni una menos al igual que luego la discusión sobre la ley del aborto es yo creo que entiendo un poco el tenor de lo que dice Ruth a nivel de sensibilidad pero sí me parece que hubo una masificación digamos y que tuvo una marca generacional también porque a nosotros los que o sea a mí mi impacto digamos en la primera marcha ni una menos en Córdoba era mirar la cantidad de estudiantes de jóvenes y no solamente las pibas los pibes también ¿no? o sea varones jóvenes y a mí me parece que eso y lo mismo que con la discusión del aborto digamos ¿no? me parece que que ahí empezamos a hablar de una masificación de las demandas feministas pero también por una cuestión una marca generacional muy fuerte ¿no? entonces uno dice a yo digamos esa convocatoria podría haber sido de las periodistas de las artistas y demás y podríamos haber salido a las mismas de siempre digamos totalmente algo hizo que se expandiera más algo esa generación está diciendo otra cosa digamos otra sensibilidad por lo menos una una supuesta creencia en la democracia hablando de la democracia y de la igualdad ¿no? que me parece básica ¿quedó algo para ti? un montón quedó mucho ¿no? quedó mucho un montón pero a mí me parece que es abrir esa puertita y que seguramente habrá un montón de compañeras de voces de historias que se pueden seguir relatando y confío en que este canal que siempre ha sido sensible a estos temas lo voy a poder retratar y este ciclo sobre todo también haciendo foco en esto nos hacemos ese recorte 40 años de democracia pero en este caso teníamos mucho más para hablar les agradezco las tres gracias muchas gracias nosotros nos vamos a la última pausa en 40 de Argentina en democracia a la última pausa Gracias.